bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo de pinceladas que vamos a repasar lo que son los trazos básicos como ven aquí estoy empezando con una uve esto es para realmente para los principiantes que todavía no saben cómo medir la distancia de los pétalos entonces podemos realizar este esta esta marca y vamos a realizar un pétalo a la medida de la marca que hicimos como ven hice este pétalo un poco más gordito el otro un poco más chiquito y así eso va a depender de la marquita que vamos a realizar y vamos a practicar a realizar los los pétalos hacia todos los lados o sea hacia un lado hacia arriba hacia abajo hacia el otro lado de esta forma para que no se nos complique cuando tenemos la mano de la clienta pues si podemos mover la mano de la clienta claro que sí pero para no incomodar podríamos acostumbrarnos a realizar los trazos hacia todos los lados entonces esta es la forma correcta de hacerlo para no tener que incomodar como digo si es una muchacha así de confianza una amiga pues yo le puedo decir voltea me la manita me la marita para acá me la para allá pero hay mucha gente que eso no les gusta entonces pues vamos a aprender por el bien de nosotras mismas a realizar los pétalos hacia todos los lados bueno de esta forma vamos a realizar los pétalos y esta es la forma correcta también de realizarlos vamos a tomar el pincel posicionarlo abrir el pincel y ir levantando a medida que vamos llegando hacia el hacia el lado donde ya vamos a terminar el pétalo porque bueno también obviamente las chicas principiantes a veces y yo les he mostrado también es una técnica válida de hacerlo en forma así como de palmaditas de golpecitos pero a la hora de ya que la florcita se vea no se ve tan limpia tan prolija y quedan como muchos bordes en el borde valga la redundancia entonces la forma correcta es esta en una sola pincelada aquí hacia un lado hacia el otro está la forma correcta subir 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 abrir pincel cerrar pincel esa es la forma correcta el movimiento correcto de las pinceladas yo sé que sí pues pues cada quien lo hará la manera que más le acomode y pues le saldrá bien y a la vista se ve linda pero no se ve tan perfecta entonces traten de acostumbrarse así abren pincel cierran el pincel y terminan la pincelada y ven queda entonces el pétalo así bien bonito bien prolijo y limpio no nos quedan como esos cortes o como como marcas de donde hicimos así como mucho movimiento en el pincel no sé si me voy a entender pero bueno y espero que con la imagen puedan entender perfectamente a lo que me refiero esta es la forma correcta subimos abrimos el pincel cerramos el pincel y así nos queda perfecta espero les haya gustado un besote chao